Hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual y su lema para este 2019 es Educación en Sexualidad para Todos y Todas, un puente para alcanzar la salud sexual. Es un tema que nos encanta y que tenemos como una de las bases principales de vejez creativa. Nuestra actualización en temas de sexualidad y sobre la educación sexual para las personas adultas mayores existen dos prejuicios igual de dañinos. Uno, que ya lo sabemos todo y que no tenemos nada que aprender. Y dos, que ya no tiene caso la educación dado que el ejercicio de nuestra sexualidad está cancelado. Falso. El aprendizaje sobre nuestro cuerpo no termina nunca. Con el paso de los años se va transformando y tenemos que seguir escuchándolo. Tenemos que seguir atentas a sus peticiones. Aquí mismo, en este canal, tenemos temas relativos a la falta de lubricación, a los boicoteadores de la erección, el uso de medicamentos y su consecuencia, etc. Y ese mito que sostiene que nuestra sexualidad está cancelada, pues es eso, un mito. Porque mientras estemos vivas y vivos en este planeta, la sexualidad nos seguirá acompañando. Eche un vistazo a nuestros videos sobre fantasías eróticas, el clítoris, sexualidad y viudez, el coito no es lo único, masturbación y muchos más. Ya forman parte todos estos temas de nuestro canal. El que seamos personas adultas mayores no es un impedimento para dejar de aprender sobre nuestra sexualidad, nuestra salud, nuestro cuerpo y las ideas que alimentan nuestras acciones diarias. Uno de los derechos sexuales promovidos por la Asociación Mundial de Salud Sexual es uno que dice, fíjese, ponga atención, toda persona tiene derecho a la educación y a una educación integral de la sexualidad. La educación integral de la sexualidad debe ser apropiada a la edad, científicamente correcta, culturalmente competente y basada en los derechos humanos, la igualdad de género y con un enfoque positivo de la sexualidad y el placer. A nosotros nos da mucho gusto colaborar para que las personas adultas mayores reciban los beneficios de este derecho. Tenemos el compromiso de proporcionarles la mejor información y contribuir a desechar el mito que nos ve como seres asexuados y sin derecho al placer. Todavía tenemos que hacer visible la necesidad del respeto de los derechos sexuales post-reproductivos, tema que nos compete directamente. Pero, mientras tanto, las personas adultas mayores podemos seguir aprendiendo sobre nuestro cuerpo, su salud y su derecho al placer.